Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuidar adecuadamente tus genitales como hombre es fundamental para mantener una buena salud y bienestar en general. Más allá de la obvia importancia en la reproducción, tus genitales desempeñan un papel crucial en tu salud física, emocional y sexual. La atención adecuada a esta área del cuerpo puede prevenir una serie de problemas de salud, desde infecciones hasta lesiones graves, y promover una vida sexual satisfactoria y saludable. En este video, exploraremos por qué es esencial cuidar tus genitales como hombre, abordando tanto los aspectos médicos como los emocionales y sociales involucrados. Así que toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Perforaciones Perforar los genitales es una decisión que conlleva riesgos significativos para la salud y el bienestar sexual. La piel en esta área es especialmente susceptible a infecciones, y una perforación mal realizada puede aumentar drásticamente el riesgo de infecciones bacterianas o fúngicas, lo que a su vez puede interferir con el flujo urinario normal y causar molestias considerables. Además, la inserción de objetos extraños en esta zona puede provocar irritación, inflamación e incluso lesiones graves. Más allá de los riesgos físicos, perforar los genitales masculinos también puede tener un impacto negativo en la función sexual. La estimulación adecuada y la respuesta sexual pueden verse comprometidas, lo que dificulta mantener una erección firme o alcanzar el orgasmo. Esta interferencia en la función sexual puede generar frustración, ansiedad y afectar la calidad de vida sexual de manera significativa. 2. Untar lociones o cremas Aunque la práctica mencionada puede brindar gran placer, es esencial realizarla con precaución y utilizando productos adecuados para el cuidado de la piel. Es altamente recomendable emplear lubricantes y cremas diseñados específicamente para esta finalidad, que estén formulados para mantener un equilibrio del pH de la piel genital masculina. Estos productos especiales están elaborados para minimizar la irritación y el riesgo de dañar el tejido sensible del nepe. La utilización de lubricantes y cremas inapropiados pueden causar irritación, sequedad o incluso provocar reacciones alérgicas, lo que puede resultar en molestias significativas y poner en peligro la salud del órgano genital masculino. Por lo tanto, es fundamental seleccionar cuidadosamente los productos que se utilizan durante estas prácticas íntimas para garantizar una experiencia placentera y segura. 3. Estimularlo de forma excesiva La práctica regular de actividad sexual, ya sea a través del coito o la masturbación, puede influir en la producción de hormonas sexuales y neurotransmisores en el cerebro. Este proceso complejo puede generar cambios en el equilibrio hormonal y afectar la liberación de sustancias químicas clave en el sistema nervioso central. Como resultado, algunas personas pueden experimentar una sensación persistente de fatiga tras periodos intensos de actividad sexual. Además, en algunos casos, una frecuencia excesiva de actividad sexual puede asociarse temporalmente con debilidad en las erecciones. Esto puede deberse a un agotamiento transitorio de los recursos corporales, así como a cambios en la respuesta fisiológica del cuerpo a la estimulación sexual repetida en un corto periodo de tiempo. 4. Tener relaciones sexuales sin protección Usar preservativos en relaciones sexuales, ya sea coitales o con sexo oral, es fundamental para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano. Los preservativos actúan como una barrera efectiva contra el contacto de fluidos corporales infectados, reduciendo significativamente el riesgo de contraer diversas infecciones de transmisión sexual. Es una medida clave para promover una vida sexual saludable y segura, además de prevenir embarazos no deseados. Así que ya lo sabes, estilócrata, ¡protégete! 5. Beber en exceso Aunque no es algo que se hace directamente a tu órgano sexual, el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos significativos en la función sexual masculina. Beber en exceso puede reducir la líbido, disminuir el deseo sexual y afectar la capacidad de alcanzar y mantener una erección. Además, el alcoholismo crónico se ha asociado con un mayor riesgo de padecer disfunción eréctil, un trastorno que puede tener un impacto profundo en la calidad de vida y las relaciones íntimas de un hombre. Este efecto adverso del alcohol en la función eréctil se atribuye a diversos factores, incluida la afectación del sistema nervioso, la disminución del flujo sanguíneo hacia el nepe y los cambios hormonales. Es importante moderar el consumo de alcohol y adoptar un estilo de vida saludable para preservar la salud sexual y el bienestar general. Amigo estilócrata, respetar los límites del cuerpo y buscar atención médica si es necesario son pasos esenciales para mantener una salud genital óptima. Cuidar el nepe implica tomar decisiones conscientes para preservar su salud y funcionamiento adecuados. Dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.